En este cuarto y último ejercicio, que también fue tomado en el examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería en el año 2019, dice lo siguiente, un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 20 metros y alcanza una altura máxima desde el suelo de 30 metros en un intervalo de tiempo t. Si t' es el tiempo que demora el cuerpo en caer al suelo desde la altura máxima, calcule t' entre t. Cuando tú tienes un superíndice así como una rayita, a la variable se le dice variable primada, ¿no? Entonces por eso digo aquí t' entre t. Bueno, para poder calcular esta división, nosotros tenemos que hacer un esquema en el cual podamos identificar quién es el intervalo de tiempo t y quién es el intervalo de tiempo t'. Entonces, para eso tenemos que pasar a un esquema todo lo que está escrito aquí en el ejercicio, como se los vengo repitiendo desde hace muchos, muchos videos. Entonces, la primera parte que nos va a dar pistas de cómo hacer este esquema es esta parte que estoy subrayando aquí. Dice un cuerpo se lanza hacia arriba desde una altura de 20 metros. Entonces, aquí desde el piso, desde una altura de 20 metros, tengo una persona que lanza una piedra verticalmente hacia arriba. Luego dice que esta piedra alcanza una altura máxima de 30 metros en un intervalo de tiempo t. Entonces, desde esta posición, en un intervalo de tiempo t, la piedra alcanza su altura máxima donde la velocidad es cero porque la piedra ya no puede seguir subiendo, llegando hasta una altura total de 30 metros. Es decir que desde esta posición, en este intervalo de tiempo t, la piedra va a subir solamente 10 metros. Luego dice, si t', aquí ya tengo identificado t, y esta es la parte donde habla de t', si t' es el intervalo de tiempo que demora el cuerpo en caer al suelo desde la altura máxima, o sea, t' sería el intervalo de tiempo que esta piedra desde aquí demora en caer hasta el suelo, bajo la acción de la aceleración de la gravedad de 9,81 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, identificado t e identificado t', lo que me piden a mí calcular es t' entre t. Entonces, para poder determinar t' entre t, yo voy a utilizar la propiedad de las longitudes asociadas a esta altura máxima, ¿no? Como vimos en el ejercicio anterior, la longitud que descendería esta piedra en el mismo intervalo de tiempo t, sería también estos 10 metros, y eso sería g medios de t cuadrado, ¿no? Porque aquí la velocidad que tengo aquí arriba es cero. Entonces, esta altura de 10 metros sería equivalente a un medio de 9,81 metros por segundo al cuadrado por t cuadrado. De manera semejante, estos 30 metros que va a descender desde la velocidad cero, esta piedra hasta el suelo, también sería g medios, un medio de g, por t prima en este caso al cuadrado, porque este intervalo de tiempo es t prima. Entonces, noten que para poder calcular esta división t prima entre t, yo podría dividir todo esto entre todo esto. Entonces, tendría que 30 entre 10, 30 entre 10, sería igual a todo este elemento que está aquí, entre todo este elemento que está aquí abajo. Podría también despejar t y t prima de estas dos ecuaciones y dividir, ¿no? Pero me parece más fácil hacer esto, porque en ese caso, estos dos elementos numéricos que son iguales, se van a cancelar, quedándome que 3 sería igual a t prima entre t elevado al cuadrado, y por lo tanto, t prima entre t vendría a ser la raíz de 3.